Con alegría y villancía y con los niños del secundario, el sector El Edén abrieron las puertas de la base de Misiones Nueva Esperanza en el municipio de Anaco, que atenderá a más de 2.000 familias que conforman cuatro consejos comunales. También se inauguró la base de Misiones Nº 12, que lleva por nombre La Mirada de Chávez, que brindará las grandes misiones creadas por el líder de la Revolución Bolivariana. El sector verdaderamente tiene más de 30 años que no había sido tocado por la mano de ningún gobierno. Gracias a Dios, en este año ha sido tocado y le damos las gracias por eso. Tenemos nuestra base de Misiones, que la tenemos aquí atrás. Un elemento importante es que se incorporan a la base de Misiones las otras misiones. La misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para atacar los servicios y la infraestructura. Se incorpora la misión Vivienda, para hacerle seguimiento a la sustitución de rancho por casa, a los cambios de techo, a la rehabilitación de las viviendas y todos los servicios, el agua, la luz, las aceras, las cloacas, el alumbrado. Ya estamos atendiendo en este momento a más de 30.000 familias en los diferentes sectores del municipio Anaco, gracias a la revolución socialista y humanista que lleva dignamente nuestro comandante obrero Nicolás Maduro. Anaco ya cuenta con 12 bases de Misiones instaladas de 13 que se prevé poner en marcha para disminuir la pobreza extrema en esta jurisdicción gasífera.